Autoridades de Indonesia elevaron este lunes 6 de agosto a 142 la cifra de muertos y a más de 230 los heridos causados por el sismo de 7 grados de magnitud que azotó la víspera la turística isla de Lombok, donde los rescatistas intensificaron la búsqueda de posibles sobrevivientes. El mayor número de fallecidos se registró en el distrito de Lombok, norte, donde cientos de casas y edificios quedaron destruidos o dañados por el movimiento telúrico que ha sido seguido por 132 réplicas, incluidas varias de más de 5 grados. El sismo de 7 grados de magnitud, según las autoridades de Indonesia y de 6.9 de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, sacudió ayer domingo la isla de Lombok y su epicentro se localizó a 10 kilómetros de profundidad y a 2.4 kilómetros al este de la localidad de Loloan, al norte de la isla Indonesia. Notimex.